El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Estoy con mi camarada, como siempre, Sergio Alvite, en este espacio que se llama Sonidos y Noticias de Flash Black. Yo soy Jorge Medina y hoy estamos especialmente felices porque el día de mañana, 20 de agosto, estaremos cumpliendo un año de transmisiones en este nuevo formato y hoy vamos a contar una que otra anécdota cagada de lo que hemos vivido a lo largo de este año. ¿Cómo estás, Sergio? Mi Jorge, my man. Oye, qué chido que mañana celebramos el primer aniversario, obviamente, de muchos de Flash Black. Ha sido un año muy interesante para el rock, la pandemia y obviamente para el podcast, donde hemos aprendido muchas cosas. Y nosotros también pasamos un chorro de ondas para llegar aquí. O sea, no solo en el podcast, sino en la vida personal. Sí, muchas vivencias fuertes, otras pues muy felices, pero todo esto nació a partir de querer poder crear un producto que todos ustedes escucharan y que fuera algo que nos apasionara. Después de haber tenido una participación en la radio mexicana, en Reactor, donde tú me hacías el favor de acompañarme en ese pequeño programa que tenía por ahí llamado Ciclorama, lugar al cual renuncié. Y que, pues bueno, ese espacio en nuestros corazones siempre tiene que ser llenado. La radio es lo que más me gusta hacer en la vida. Y bendito sea Dios, existe el podcast. Así es que tú, ¿cómo recuerdas más o menos que nos reunimos para decir, pues ya, güey, hagámoslo, pero pues en corto y que se arme para siempre? Pues yo me acuerdo que disfrutaba mucho de esas participaciones a las que me invitabas en tu programa, donde llevaba algunas propuestas de bandas. Las presentaba tus fanses. Preguntaban a través de redes sociales que qué onda, poníamos la música, comentábamos sobre ello. Había muy buena química porque echábamos chistes. Ahí nació la onda de Dio Mediante, que ahora es muy popular en Flash Black. Y ya me acuerdo que cuando decidiste irte de Reactor, salió como una sugerencia mutua de hacer el podcast. Y pues fue algo que empezamos a trabajar, recuerdo, como por junio del año pasado, que además todavía nos la pensamos en juntarnos porque todavía estaba muy dudosa la onda de cómo funcionaba el virus. Así de, no, ¿nos vemos o qué onda? Y sí me acuerdo que caíste a mi casa, pero todo fue así de, oye, ¿te puedes quitar los zapatos? No, si quieres me los quito, que no sé qué. Y sí, todo fue muy padre. Hicimos algunas anotaciones en un cuaderno Escribe, que aún poseo. A huevo. Y ahí decidimos que el primer programa iba a ser sobre el shock rock. Ah, eso estuvo chingón. Creo que una temática que a lo largo de los años a los dos nos intrigaba. De hecho, llegamos a hacer uno que otro especial, ya sea ahí o hace un chingo de años, en Ibero 90.9 también. Y sí, fue muy bonito el proceso. Sobre todo decidir, güey, vamos a hacerlo. Y hacerlo. Nunca hemos faltado una sola emisión. Como ahorita vamos a contar, pues ha habido una que otra cosa en el camino. Pero creo que lo que más se extraña de un programa en vivo en la radio, pues sí es la interacción en tiempo real de la gente en las redes. Y sobre todo poder poner rolas, porque nuestra primera edición del shock rock es la única en la que hemos puesto rolas, pero las tuvimos que quitar por cuestión de derechos, que no nos bajaran de otras plataformas, y pues para monetizar, cosa que aún no hacemos. Pero sí, estoy muy orgulloso de que este proyecto empezó en un 20 de agosto del 2020. Ah, venga. Saquen la numerología. Sí, es verdad. Y además, una semana antes, yo cumplí 40 años. Cierto, güey. Y entonces todo tiene que ver con el 4. Ay, ya ven acá, la carta astral. Tus tiernos 40. Mis tiernos 40, que ahora ya son 41. Sí. Pero estoy muy orgulloso de que ya pueda considerar a Flash Black en ese año número 41. También ahorita que estabas mencionando eso, a lo largo de, desde que nos conocemos, que pues siempre nos ha vinculado también el rock. Ajá. Hemos estado en conciertos juntos, cuando fuimos a Black Sabbath, ¿te acuerdas que vino en el 2013? Ajá. También, cuando tenías distintos programas en Ibero 99, como era Centinelas de Medianoche. Ah, güey. También Impala. En Impala, güey. Que cumplió 14 años en el 6 de agosto, güey. Muy rifado. Se ha sido más ruco, cabrón. Y yo me acuerdo que, pues, luego me invitabas, estaba chido ir, hablar, pues, sobre todo lo que nos apasionaba, y ahí echar uno que otro chistorete, que ahora, pues, está, pues, ya nos sale natural en cada emisión de Flash Black, que bromeamos sobre el tema que estamos tratando, pero ya realmente, ahora que lo pienso, y hago una recapitulación, pues, ya llevamos bastantes años rockeándole, y ya, quizá ya consolidado en un podcast como es Flash Black. Sí, pues, ya aferrados y chaborrockeando, como hemos establecido el término aquí, mi querido Sech. Pero, pero sí, pues, han sido tiempos bastante chingones. Es un regalo que nos quisimos hacer a nosotros mismos por esta pasión por el rock y por las miles de historias que, como ustedes han escuchado, se desenvuelven y que son interminables y la música en sí es infinita y las historias también. Y creo que, pues, con este ímpetu hemos podido otorgarle a la gente allá afuera distintas cosas que nos encantaría que nos pudieran compartir si es que les nace y si no se les caen los dedos. Pues, alguna anécdota con nuestro espacio, cómo lo descubrieron, quién se los recomendó, si lo odian o lo aman gracias a eso. Y, pues, también, pues, saludar a toda la gente que a lo largo y ancho de este globo terráqueo nos ha dedicado un tiempo y descubrir que la comunidad latina está esparcida por todo el mundo y hay un amor por el rock ahí infalible. Oye, sí, qué buena onda y que además en las redes sociales luego nos dejan comentarios en buena onda y que también fuera de ellas, en lo que serían las redes sociales de toda la vida, nos hacen llegar comentarios que nos han servido mucho, nos han motivado, nos han prendido, nos han hecho reír también y que al momento, por ejemplo, a veces de que nosotros grabamos, nos reímos, pero hasta ahí queda, ¿no? y que eso le cause todavía mayor diversión a alguien más o que se identifique todavía creo que causa mayor motivación en nosotros y de hecho, volvernos a escuchar a ti y a mí en el podcast todavía me resulta bastante chistoso porque digo, no manches, ¿cómo dijimos eso? pero qué bueno que funcionó y toda esa onda. Sí, la verdad es que los chistes nunca están preparados, es realmente una plática entre amigos, una dinámica que se nos da y por lo mismo, pues siempre que nos hemos visto en la vida nos la pasamos muy chido, pero aterrizarlo en este tipo de temáticas y con el universo y la cosmovisión que tiene cada uno en su alma y corazón, pues resultan cosas muy cagadas, hay que decirlo, es súper investigado cada uno de los shows, le echamos muchas ganas, hemos descubierto que pues sí, siempre es más fácil hablar de bandas o personajes anglófonos porque hay muchísima más información, muchísimos libros, periodismo al respecto y nos ha sorprendido que a pesar de que antes había muchos blogs para cosas latinas y demás, exceptuando a Argentina que sigue habiendo mucha información sobre sus músicos muy a fondo, ya sea del pasado o del presente, pues el periodismo mexicano musical sí está sumido en una crisis que no sé muy bien a qué se deba pero nos cuesta mucho trabajo investigar sobre cosas de nuestro entorno latino y mexicano y bueno, creo que a veces es bueno arrimarse a un buen árbol, una persona que le sepa un chingo alrededor de alguien, pero sí es cabrón, o sea, sí hay muy poca información sobre las bandas latinas y sobre todo muy contradictorias según las fuentes. sí, no solo por ejemplo en blogs sino también en publicaciones y me refiero como a libros, son muy pocas las publicaciones que existen de ese estilo biográfico, sobre todo como por ejemplo cuando hicimos el de Caifanes que intentamos y lo comentamos en el show llegar a Alfonso André por ejemplo que no se dio y ahí están las mentadas de madre a las cuales el güey les dio like obviamente jamás escuchó el podcast, ¿no? sí, muy rifado porque dije órale, nos dio like y así pantallazo me acuerdo que te lo envié hasta le puse una bolita para que resaltara su like pero es más que obvio que jamás escuchó el podcast porque si no quizá hubiera puesto una carita de enojado sí, o hubieran salido en defensa de su hijo al cual sí le llovió duro pues hasta la fecha sigo esperando que me conteste los mensajes sí, qué mala onda que dejó en visto sí, güey sí pero bueno así es este pedo y como dijimos ahí o sea, la vida da muchas vueltas nuestra experiencia ya nos da como para rectificarlo y nunca sabes dónde te vuelves a encontrar a la gente y nunca sabes dónde vas a volver a rockear o si alguien que su primer proyecto te cagaba va a estar luego en un proyecto que te fascine, ¿no? entonces ya les estaremos diciéndose algún día Julián se cruza en nuestro camino y yo que a mí pues me encanta decirle a la gente sus cosas muy amablemente pero pues le diría oye güey pues nos aplicaste esta, ¿cómo ves? sí, seguro va a aplicar ¡ay! no, no manches no sabía que eras tú así pero sin saber todavía quién es uno así no, no manches no sabía que eras tú pero discúlpame ahorita mismo que se te ofrece así el clásico, ¿no? pero ya gracias ya olvídalo, gracias oye tus tres episodios más entrañables digo la tercera temporada acaba de empezar Dave Grohl es el capítulo que entregamos pero pues a ver órale, muy difícil bueno el de Stoner Rock la verdad me costó mucho grabarlo porque estaba en un momento yo de la vida muy difícil aunque no se escuche en el podcast pero lo disfruté mucho porque además es un género que yo siempre he escuchado es algo que disfruto mucho muchas bandas de ahí como Fu Manchu Cayus Black Sabbath me han marcado por siempre creo que ese es uno de mis favoritos también el de Eddie Van Halen sin duda porque me acuerdo que íbamos estábamos planeando hacer el de Chris Cornell por esas fechas pero fue cuando pues fallece este guitarrista y me acuerdo que te escribí así todo disquesacado de onda así oye no manches que se murió Eddie Van Halen que mala onda así me pegó pero podemos hacer o sea tú que opinas sobre cambiar el siguiente tema del podcast a Eddie Van Halen tú si no si venga apoyando con todo a huevo y pues si fue un episodio que disfruté mucho me explayé y pues me dolió un poco porque si es uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos y el tercero venga es uno muy difícil creo que el de por lo que marcó a ti y a mí supongo digo no quiero hablar por ti pero el de Fleetwood Mac si totalmente que es una banda que yo conocía pero nunca me había clavado realmente en su discografía ni en sus integrantes mucho menos en su historia y dedicarme a investigar sobre ellos y que la verdad si fue algo laborioso pero a la vez enriquecedor estuvo padre al momento de grabarlo aquí que si nos detuvimos algunas veces recuerdo porque así de chispas no creo que ese no era el dato o cosas así si o sea nos mal viajamos en algún momento porque desmarañar la historia de Fleetwood Mac es un pedote lo logramos en 50 minutos y al final si yo también coincido es uno de mis preferidos y sobre todo por el esfuerzo que nos llevó y por el aprendizaje que también ya de ahí pues logramos tomarle y pues varios más el de Chris Cornell también lo disfruté mucho el de Ozzy Osbourne que ahora pues es de los primeros creo que fue el cuarto que hicimos me acuerdo que el segundo fue el del año 1973 que abarcaba pues muchos discos también fue algo pues interesante el de Día de Muertos estuvo chido ah claro deberíamos de replicarlo ¿no? si este año claro sacar ahí unos que otros datos medio bizarros que también metimos una ruleta que teníamos de hecho en el estudio una ruleta para elegir el músico que había fallecido y hablar sobre él ah bueno ya no me acordaba de la ruleta bueno ahorita pues estaba en el cuarto de Tiliches en el edificio de producción de Flash Black pero bueno ese fue uno que también disfruté mucho ah el de Lemmy Patty Smith no pues eso es de la primera temporada pero por ejemplo eran tres nomás tus tres favoritos tus tres favoritos de Flash Black ay pues es que es difícil escogerlos si iba a decir a Fleetwood Mac pero también hay que contar que empezamos grabando en el estudio de Galgodromo gracias a nuestro gran amigo Aldo Ruiz que ahora ya es una eminencia como un estudio que elabora pues casi todos los podcasts en español y no solo en español sino en portugués para Brasil a Spotify y bueno pues un tipazo que nos ayudó nos dio el palmarazo nos grababa pero también la pandemia mis necesidades como locutor en cuestiones laborales pues hicieron que construyera una cabina en mi azotea en la cual ahora grabamos todos los episodios y ustedes nos han visto en los lives y así y creo que eso también le dio una sensibilidad distinta al programa creo que el primero que hicimos fue el de Lemmy si exactamente ya en este en esta cabina entonces ese se me hizo muy entrañable la verdad yo me gustaba Motorhead pero no era fan pero la historia del Emmy se me hizo súper súper interesante también creo que lo he comentado un poco pero el capítulo de Janice me llevó a reencontrarme con una parte de mi juventud muy cabrona porque yo sí disfrutaba mucho de sus entregas pero uno estaba muy limitado a la poca discografía que encontrabas en el estante 99 pesos de mix-up o cosas así que casi todo es greatest hits y conocer toda su historia que como ustedes escucharon en el programa pues está dividida en dos grandes etapas en la segunda cuando ya entra con la Big Brother and The Holding Company todas las historias que se desarrollan de ella en Austin en Nueva York en San Francisco por supuesto la verdad fue una mujer con la que conecté mucho y que respeto en demasía y yo creo que también el episodio sobre el rock psicodélico me abrió mucho la mente gracias a nuestro invitado nuestro querido Fer que era alguien a quien queríamos invitar desde hace un tiempo y disfruté mucho clavarme en eso creo que yo cuando estaba en la radio me faltaban muchos pretextos para clavarme a fondo en bandas porque ahí siempre presentas una canción y tienes dos tres minutos para hablar de una anécdota o una cosa que tú elijas del disco en particular que contiene la canción que presentas este ha sido el pretexto perfecto Flash Black de abrir los libros que tenía ahí me encanta soy fan de tener libros sobre música sobre músicos y sobre datos raros y así pues tú los has visto y ha sido el pretexto para visitar mi bibliografía y clavarme en eso y descubrir un montón de submundos de lo que tenga que ver con los amplis con las guitarras eléctricas con los sets de batería con las preparaciones vocales y con como hemos visto las historias pues tan crudas que padece la banda en su vida y eso nos hace ver que no somos tan miserables y que todos hemos padecido mucho sufrimiento en la vida sí y justo eso que varios de los programas que hemos hecho sin pensarlo se vinculan entre sí por ejemplo el de Lemmy pues obviamente se hila mucho con Dave Grohl Janis Joplin también por ahí con Patti Smith a través de un tatuaje Eddie Van Halen con Dimebag Darrell el de Dimebag me encantó hacerlo ah claro ese también y también con Richie Blackmore o sea eso ha sido muy interesante y que además eso es algo que nos hemos dado cuenta mientras lo grabamos no es algo que pensamos así de ay no fíjate que no bueno también que ya mencionaste que pues sí es un programa que preparamos cada uno por nuestro lado nuestro respectivo lado y justo cuando ya nos reunimos aquí a grabar es que ya se da el show realmente no tenemos un guión ni una escaleta que seguir para el programa sí planeamos como por dónde empezar y cuáles son los puntos clave a mencionar pero dejamos también que existan esas reacciones sorpresa como muchas veces han existido de ah eso no lo sabía amigo porque investigando cada quien por su lado pues se clava en sus pasiones y en lo que le interesa y creo que ese complemento es el super plus que tenemos en este bellísimo programa yo creo que como estamos en sonidos y noticias de Flash Black pues que digamos alguna que otra actualidad para que no digan no se lo grabaron en enero y ya nada más para tomarse una vacación sí pues justamente como estamos aún en pandemia en la tercera oleada que oso bueno no precisamente aquí en México pero en Estados Unidos ya empezaron a cancelar varios festivales y conciertos otra vez por la COVID por ejemplo Foo Fighters ahorita está realizando unos conciertos en Alaska y para que vaya la gente está pidiendo que todos vayan vacunados o al menos con una prueba negativa de este tipo de coronavirus también Coachella bueno al menos la empresa que organiza este festival en California y Live Nation otra empresa también gran promotora ya piden que para cuando ellos realicen sus eventos a partir del primero de octubre de este año ya todos vayan vacunados si es que quieres disfrutar del festival y por eso te dan chance de que de aquí a agosto a octubre te vacunes hagas todo tu congal para que ya después de esa fecha vayas vacunado y si pues si no estás pues de la Pérez Hilton y ya no vas a poder dictadura perdón eh ya no vas a poder pasar al fest nada más o sea cámara pues encima súmale ya o sea tu varito de si de por si en el concierto ya te dolía pagar las chelas caras y todo ahora súmale una prueba güey si no si todo lo que conlleva hacerte una prueba todo ese proceso bueno también Jonathan Davis de Korn pues ya tuvo que cancelar los conciertos de su banda porque le dio la COVID Bruce Dickinson de Iron Maiden también le dio la COVID a pesar de estar vacunado entonces es algo que realmente pues toca a todos nadie pues se ha salvado a todos nos ha afectado incluso aquí en Flash Black cuando me dio la COVID que pues tuvimos que hacer dos programas por separado porque pues no no nos podíamos ver que ahí estuvo padre que aprovechamos cada uno para hablar de un personaje que admiramos tú por tu parte Ace Frehley y yo por la mía Mark Boland de T-Rex y justo disfruté mucho escuchar ese show tuyo de Mark Boland por decirlo así y también disfruté mucho hacer el de Ace Frehley si ya viendo las cuatro paredes te liberó si si estuvo muy chido la verdad también de repente la sufrí un poco porque dije como soy tan fan de Ace Frehley quería mencionar todo y luego me clavaba y me iba por otro lado eso nos pasa mucho como que ahí hubiéramos dicho tal aunque no nos lo recriminamos nunca acabando de grabar pero creo que hemos aprendido a hacerlo más fuerte publicando cositas extra en las redes después de sacar los episodios entonces ahí sacamos esa espinita o ya tiempo después lo mencionamos con algún otro pretexto como por ejemplo que Dave Grohl acaba de mencionar cuáles son sus rituales para salir a un concierto ah y que hace pues se toma una course light así primero así y que empiezan a darse de shots y pues me parece muy digno que él dice como sabemos pues él es el amigo de los rockeros y muchos que él admiraba pues han acabado haciendo sus chilazos y ha hecho proyectos con ellos y dice que le encantaba tener en el backstage amigos y cagarse de risa y que justo en el punto en que más cagados de risa estuvieran les preguntaba a los de la banda ¿qué pedo? ¿ya están listos? y por eso luego salen hacia el escenario súper que parece falso ¿no? órale qué bueno está eso pero dice dice que pues le duele mucho ahora que por la pandemia es algo que no puede hacer porque obviamente está prohibido meter al backstage a alguien más que esté fuera de los menesteres de la música ah y justo sabes que vi que también Foo Fighters ahorita bueno de acuerdo a Dave Grohl dice que todos los conciertos que están tocando ahorita lo hacen como si fuera el último porque no saben lo que va a pasar si se va a cancelar el tour o si otra vez se va a acabar el mundo o lo que sea bueno que no es acabado pero casi no pues ya simbólicamente entonces digo eso está interesante oye pues perdón ahí saqué mi espinita clavada de Dave Grohl gracias por los comentarios positivos que hemos recibido a lo largo de estos días por ese capítulo sacado la semana pasada que opinas de la noticia un poco extraña güey de que pues hay una mujer denunciando a Bob Dylan de que abusó de ella en el año 1965 y lo más fuerte del asunto es que ella tenía 12 años en el momento y que según esto pues según las declaraciones de la chava pues la drogó y muy polémico sobre todo por la imagen que siempre se ha tenido de Bob Dylan intachable ajá casi intachable que pues bueno ahorita ya es un super don pues ya como que la verdad ya pues ya ni gira no ahorita ya no pues ya ya está Sergio Mayer ya no lo trae es que una vez que vino al auditorio decía el boleto Sergio Mayer presenta a Bob Dylan cuando venía como con su proyecto más de Big Band y así que afortunadamente pude ir por ahí perdón por el chistorete no está muy bueno Sergio Mayer Garibaldi pinche diputado de cultura o no sé qué si no pues como olvidarlo la verdad desde que él nos dejó la ventanita Garibaldi bueno pues si la verdad me saca mucho de onda leer eso de Bob Dylan porque como bien dijiste tenía como un registro un currículum así intacto y esta noticia con todo lo que ha pasado del movimiento Me Too pues no deja de causarme no solo controversia sino también pues mucha duda y me saca de onda sentimientos encontrados claro sí porque ahora que escuche su música voy a pensar pues indirectamente en estas acusaciones y pues habrá habrá que ver qué es lo que se dice ¿no? sí y también hay que cuidar lo que decimos porque pues es muy difícil emitir una opinión pero bueno si ustedes no sabían sobre ese tema chéquenlo está un poco en boga en estos momentos tristemente y bueno pues ya casi para terminar esta emisión extraña de aniversario pero que hemos disfrutado como siempre oye pues que ya el bajista de The Cure Simon Gallup que ya les dio las gracias ya renunció cámara ¿por qué? pero así me contó como mi exnovia por mensaje no no es cierto eso nunca pasó pero revelaciones así por el whatsapp sí sucedieron y ese fue de los momentos también que vivimos rupturas fuertes güey nos lastimaron sí afortunadamente ahora ya estamos con la cara hacia el sol exacto rockeando como un huracán pero nada más posteó en facebook así de muchas gracias a The Cure he terminado mi participación con ellos y espero que les vaya muy bien no se saben las razones pues estuvo del 79 al 82 en su primera etapa hasta el pornografí luego se tomó una pausa y volvió a entrar en el 86 si no me equivoco para el The Head on the Door y de ahí pues hasta la fecha mi search en el 85 creo que es The Head on the Door y bueno pues todavía hizo todas estas giras extensísimas de los últimos años raro porque su hijo lo estuvo sustituyendo en varias de esas giras también entonces no hay muchas razones sobre la mesa la banda no se ha expresado aún entonces pues bueno también triste noticia y pues no tristes pero así terminamos esta emisión de Flash Black dedicada para nuestro aniversario y acaba con el claquetazo que mata un mosco en esta cabina y pues dependemos de todos ustedes allá afuera seguirnos escuchando ojalá sean muchos años más que no suene tan choteado el asunto pero nos está encantando hacerlo y eso es lo más importante esperamos estar marcando algo en sus vidas y en su corazón y sobre todo en sus oídos muy rifado inspirador lo que acabas de decir si seguiremos dándole con todos los watts a Flash Black en la tercera temporada y gracias a todos los que nos escuchan nos han escuchado y posiblemente nos seguirán escuchando en la tercera temporada cuarta, quinta, sexta y venga de ahí y aquí estaremos rockeando más que como un aracano o más bien por siempre en Flash Black bueno pues desde Flash Black para todo el mundo los despedimos arroba Flash Black Pod para Instagram para Twitter Flash Black Podcast en Facebook arroba al buitre para mi camarada arroba Medinaudio para su servilleta y pues por ahí nos dicen si quieren que abramos el TikTok no sé si somos lo suficientemente ridículos si como no habrá que ver hasta luego venga rock por siempre en Flash Black conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black el ADN del rock está en Flash Black caer y a lo suficienta para su